¡Suscríbete al canal! y activar la campanita de notificaciones para que estés atento a todos nuestros vídeos en el día de hoy les traigo una receta que ha sido pedida en todo el año de existencia del canal y se trata de un arrocito chino al estilo colombiano señores que es una completa joya así que no digamos más y vamos a la receta ok cocineros y para esta receta vamos a nombrar rápidamente los ingredientes por este lado tenemos una libra de arroz en este caso estoy utilizando arroz tailandés que es un arroz que tiene un grano bastante grande y es muy rendidor por aquí tenemos una mezcla de cebollín chino o cibulet y un poco de cebolla en rama cebolla cambray, cebolla junca también pueden utilizar por acá tengo un poco de cebolla morada no es obligación utilizarla pero un día probamos con un poco de cebolla y les cuento que el resultado fue demasiado genial por aquí tenemos un poco de ajo ajito, ajo finamente picado por aquí tenemos un poco de sal de ser necesaria y por aquí tenemos salsa de soya china esta salsa de soya es un poquito pues su textura es un poquito más densa tiene un color un poco más fuerte que la salsa de soya normal ya que tiene un poco de caramelo o sea color caramelo para darle mejor color a la preparación por aquí tenemos un ingrediente que se llama glutamato monosódico este que está por aquí y se lo voy a mostrar aquí en esta superficie que creo que se ve muchísimo mejor miren que son como especies de unos palitos de sal son como larguitos esto lo consiguen como glutamato monosódico o como ajinomoto también se conoce como sal china este ingrediente es supremamente fácil de conseguir lo pueden conseguir es más en una tienda de productos químicos lo pueden conseguir, allí lo consigo siempre es muy económico 4 onzas de glutamato me costaron 2.400 pesos estamos hablando de menos de un dólar así que por este ingrediente no nos vamos a avalar porque es sumamente económico y este es el que nos va a dar ese sabor como que extraño que solo lo conseguimos en un restaurante chino solo si lo quieren pueden utilizar pimienta negra yo la voy a utilizar para darle ese toque al final crocante vamos a utilizar este espectáculo de raíces chinas y como proteína vamos a utilizar aquí tengo 250 gramos de lomo por aquí tengo 200 gramos de camarones crudos por acá 250 gramos de pechuga ya todo lo tenemos cortado y por aquí tenemos 250 gramos de lomo de cerdo y como sé que ustedes siempre me están preguntando que dónde consigo mis carnes bueno, en esta ocasión les voy a recomendar este emprendimiento barranquillero con el cual estoy completamente casado que se llama Palacasa, carnes y pescados podemos encontrar mariscos podemos encontrar pollo podemos encontrar carne de res y también corte de cerdo y además de todos estos cortes próximamente vamos a salir con un video de cortes de carne americano que sé que a todos les va a encantar lo primero que vamos a hacer será en un caldero agregar un buen chorro de aceite porque vamos a sellar nuestro arroz una vez tenemos el aceite caliente agregamos el arroz y empezamos a revolver la idea es que podamos sellar todo el arroz ustedes se han dado cuenta que cada vez que vamos a comer a un restaurante chino o pedimos un arroz chino se dan cuenta que el grano es muy pero muy suelto también es un poco más duro del arroz que estamos acostumbrados nosotros a comer pero este es el proceso que lleva a cabo ese fin el arroz se sella para que quede muchísimo más suelto de lo normal si nos podemos dar cuenta ya empiezan unos granitos del arroz a cocerse ya se ven un poco más blancos que algunos otros en este momento es tiempo de agregarle el agua siempre les digo que para preparar el arroz utilizamos dos medidas de agua en este caso en total estoy utilizando casi una medida y media de agua por un arroz a este arroz no le vamos a agregar ni una sola pizca de sal solo se va a cocinar con el agua y con el aceite de resto se deja cocinar como un arroz normal así que dejamos secar le damos la vuelta y lo tapamos así que arroz seco le damos la vuelta le bajamos la llama y lo tapamos en un sartén colocamos a calentar un poco de aceite y una vez caliente le vamos a agregar los trozos de pechuga en este caso no vamos a sellar completamente la pechuga sino que le vamos a dar un sellado muy rápido y la vamos a voltear una vez tenemos la pechuga sellada por ambos lados vamos a agregarle un poco de salsa soya china para agregarle ese sabor como se han podido dar cuenta en ningún momento le hemos agregado sal a la proteína que la salsa de soya tiene un alto contenido de sal y esta es la que nos va a realzar el sabor pechuga cocida y reservamos de inmediato mismo procedimiento con la carne de res ponemos a calentar aceite sartén caliente y carne para adentro carne sellada por ambos lados y agregamos un chorrito de salsa china revolvemos y dejamos sazonar carne cocida y reservamos también en un bowl bueno señores vamos a destapar el arroz ya es tiempo miren como se ve ese arroz hey hermoso un arrocito bastante suelto miren y es un grano diferente así que les recomiendo mucho comprar un arroz que tenga un grano bastante grande vamos a darle la vuelta peinamos nuevamente y tapamos ya lo que le falta es un poco nada más nuevamente cocineros en el sartén en el mismo sartén de las proteínas agregamos otro chorro aceite y ahora nos vamos con el cerdo sellado por ambos lados y le agregamos un chorro de salsa china revolvemos para que se impregne todo su sabor y dejamos cocinar por un minuto más listo el cerdo y reservamos sartén caliente un chorro de aceite y esperamos a que se caliente para los camarones camarones para adentro cocineros debemos tener muy en cuenta que la cocción de los camarones es supremamente rápida estamos hablando de unos dos minutos y medio a tres minutos según su tamaño en este caso creo que los dejaremos solo dos minutos y medio una vez están sellados por ambos lados le agregamos un poco de salsa china camarones listos también y reservamos bueno señores retiramos la tapa y miren que ya este arroz está listo arroz cocido muy suelto pero ahora hay un paso muy importante hay que llevarlo a reposo lo separamos un poquito en algún recipiente y lo dejamos enfriar completamente bueno cocinero ya tenemos nuestro arroz aquí lo hemos colocado en una bandeja para que se pueda ir reposando poco a poco lo vamos a utilizar hasta que quede totalmente frío en esta ocasión le quiero enviar un saludo muy especial para Katy y Víctor desde Chile otro saludito para Karen Álvarez Ospino y por último un saludo para Madeleine Camargo ponemos a calentar un sartén hondo preferiblemente así tipo wok agregamos un chorro de aceite sartén caliente y vamos a agregar cebollita agregamos un poco de ajo y ahora poco a poco vamos agregando el arroz la cantidad que nosotros querramos empezamos a revolver y ahora le vamos a agregar el ajinomoto o el glutamato monosódico para una libra de arroz siempre utilizo media cucharada de glutamato monosódico dependiendo que te parezca el sabor le puedes ir agregando un poco más seguido de esto nos vamos con la cebolla en rama y el cebollín chino también la cantidad que tú desees y en este punto le vamos a agregar ahora la salsa china también tú decides qué cantidad le vas a agregar y qué tan intenso quieres que sea el color revolvemos bien para que se empiece a teñir para que se empiece a tintar y bueno señores ya ustedes están viendo ya tenemos cara de arroz chino agregamos las proteínas cerdo pollito carne de res y los camarones revolvemos bien en este momento acabo de apagar la estufa y vamos a agregar las raíces chinas se agregan de último porque estos brotes son muy delicados y tienden a quemarse muy rápido bueno señores y les presento el arroz chino esto huele impresionante y se ve delicioso señores bueno señores y nos vamos de prueba esto huele genial bueno cocineros espero que les haya gustado muchísimo que les haya encantado tanto como a mi señores este arroz es completamente delicioso es fascinante y sobre todo es muy sencillo sencillo sencillísimo práctico y económico así que ya lo saben como siempre no olvides preparar la receta y mandarme las fotos por instagram te dejo mis redes sociales por aquí para que me sigas y nos vemos como siempre en otro capítulo de sabores de mi casa nos vemos